¡Llegando! ¡¿Dónde nos vemos, Maro? ¡A descansar, cuñado! ¿Por qué no te vas a tomar la foto? ¡Ahí anda la camioneta! ¿Cuál foto? ¿Cuál camioneta? La de la credencial para votar con fotografía Nomás llegas y ya te apuntaste, revisas tus datos, pones tu huella, tu firma, te toman la foto y ¡listo! ¡Pues acompáñame para la foto, Remy! Este es solo, cuñado, pero te peinas, ¿eh? Ven y tómate la foto, credencial para votar con fotografía ¡Listos! ¡Listos!